Juntos como hermanos, versión domingos durante el año, décimo domingo. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Cantemos al Señor, que nos hace la invitación, a trabajar por el reino, por todo pueblo y nación. A Pedro y Andrés, a Felipe y Bartolomé, nuestro Señor les decía, el que quiera sígame. El Padre Dios también, y con infinita bondad, a todos hoy nos convidan, a subir y a trabajar. No tengan ningún temor, a todos les digo con fe, que en la prueba o el dolor, yo los acompañaré. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed de ti. ¿Cuándo te podré gozar, una eternidad sin fin? Quien me quiera seguir hoy, también nos dice Jesús. Jesús, deje de pensar en sí, y empiece a cargar la cruz. Les pregunto también, ¿quién dice el mundo que soy yo? Y le contesta a Pedro, tú eres el Hijo de Dios. El siervo de Yahvé, será enclavado en una cruz, pero resucitará, y con toda plenitud. Jesús, quien se quiera salvar, a lo mejor se perderá. Y el que se pierda por mí, ganará una eternidad. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor.